Eres mi faro, tu eres mi redentor En los momentos de debilidad, tu eres mi fuerza y seguridad Más de tu amor, señor, más de tu amor, señor Tu amor me llena valor, tu amor me llena valor Es inexplicable este gran amor Y al saber que yo te tengo a ti Nada me llena, señor, nada me llena, señor Contigo basta, contigo basta Cómo no amarte, cómo no alegrarme, cómo no alegrarme Tu amor, tu amor, tu amor me llena paz En los momentos oscuros, en días de tempestad Dios está a nuestro lado, su amor nunca se va Dios nos abraza fuerte en cada ser que agradece Sin tu amor, mi vida, mi vida no tendría la luz del sol ¿Quién sana mi herida? ¿Quién sana este corazón? ¿Quién quita mi dolor? ¿Quién sana el sentimiento? Solo tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor me llena paz Genios Gracias.